No corren buenos tiempos para la radiotelevisión pública. El cierre de junio ha confirmado el peor dato de audiencia de la historia del conjunto de canales de RTVE, 14,7%, y el peor de la 1 como cadena, 8,7%, según datos de Cantar Media. Habría que acudir hasta julio de 2014 para encontrar a la televisión pública por debajo del 9% de cuota de pantalla. Aquel mes, ante la fuerza del Mundial de Brasil, la 1 cayó hasta un 8,9% de cuota de pantalla. La única alegría de RTVE es la 2 que anota un 2,7%. Este dato, sin embargo, viene a confirmar la mala racha de la cadena durante este 2019 ya que no ha logrado superar ningún mes la barrera del 9%. A día de hoy, su media anual está en un 9,3%, 1,1 puntos menos que en 2018. Hasta ahora su peor media databa de 2015 con un 9,8%. De nada parece que ha servido que la RTVE haya emitido este mes dos partidos de la selección española, que anotaron un 17,8% y 2.209.000 espectadores. Islas Feroe, y un 24,8% y 3.822.000 espectadores. Suecia, la fuerte bajada de Masterchef con un promedio de un 15% y 1.847.000 espectadores. Los fracasos de juego de niños y cena con mamá en las noches de los viernes y sábado, o la salida de su parrilla de la caza. Monteperdido y Cuéntame son algunas de las claves para entender este dato catastrófico. Tampoco podemos olvidarnos del hundimiento de su tarde por culpa de derecho a soñar y, por supuesto, de los malos datos de audiencias de los telediarios que un mes más logran la tercera plaza con un 11,3%, lejos de informativos Telecinco, 15,1%, y Antena 3 Noticias, 15%. La única alegría del grupo es la 2 que cierra junio con un 2,7%, que iguala el dato de mayo. Mientras Clan mejora en dos décimas su dato del mes anterior hasta anotar un 2%, el canal 24 horas promedia un 0,8% y Teledeporte un 0,5%, Telecinco vuelve a arrasar. Por otra parte, Telecinco volvió a arrasar en junio y consiguió el liderazgo por décimo mes consecutivo tras anotar un 15,5% de cuota de pantalla, una décima más que en mayo y manteniendo la diferencia respecto a Antena 3, 11,6%, en 3,9 puntos. Es, además, su récord de temporada. Tres de los 15,5 puntos de SER de Telecinco en junio son gracias a Supervivientes. Según GK, Telecinco lidera a todos y cada uno de los días de junio, una gesta que no se había conseguido antes en toda la temporada. Además, es la única cadena que ha logrado rebasar la barrera del 20%, un listón cada vez más complicado en el fragmentado escenario de la televisión española, lo ha hecho cinco veces en la temporada, cuatro de ellas coincidiendo con las galas de Supervivientes en jueves. Obviamente una de las claves de este gran dato lo encontramos en Supervivientes, que ha anotado un 34% de cuota de pantalla de media en la gala de los jueves y un 24,1% en los debates de los domingos Conexión Honduras. La edición de 2019 es ya la de mayor SER de toda la historia del reality. Además, según Barlovento Comunicación, tres de los 15,5 puntos de SER de Telecinco en junio, el 19% del total son gracias al reality, sumando todos los programas diarios y galas, pero sin incluir su aportación en otros magazines. Tampoco hay que olvidarse de los datos de la que se avecina en la noche de los miércoles, 19,2% o del estreno de Señoras del H. Ampa, que con su 20,9% de cuota y 2.996.000 espectadores se convirtió en el mejor estreno de ficción de Telecinco en cuatro años. Asimismo también hay señalar los notables registros conseguidos por Sálvame, Sábado Deluxe, Socialité, todos ellos ayudados por la boda de Belén Esteban, ya es mediodía y el programa de Ana Rosa, o la repetición del liderazgo por la mínima por segundo mes consecutivo de Informativos Telecinco. Por su parte, Antena 3 también mejora en un décima su dato de mayo hasta promediar un 11,7%. La cadena de A3 Media pierde además por la mínima por segundo mes consecutivo el liderazgo en informativos en favor de Informativos Telecinco. En lo que respecta a las cadenas de segunda generación, la sexta volvió a convertirse un mes más en la tercera cadena privada más vista del mes con un 6,7% de cuota, superando a cuatro en siete décimas y a pesar de haber perdido cuatro décimas. Mientras, la segunda cadena de Mediaset España nota la emisión de las galas de tierra de nadie y los partidos de la Eurocopa Sub-21 y Sub-7 décimas respecto a mayo hasta promediar un 6% de cuota. ¡Gracias!